...del cais del espíritu. Manzanas, levemente heridas por finos espadines de plata, nubes rasgadas por una mano de coral que llevan en el torso una almendra de fuego, peces de arsénico como tiburones, tiburones con contas de llanto para cerrar una multitud, prosas que lleven y abujas instaladas en los caños de la sangre, mundos enemigos y amores cubiertos de gusanos, caerán sobre el fin. Caerán sobre la gran cúpula que entran de aceite las lenguas militares, donde un hombre se orina en una deslumbrante paloma y escupe la poma sacada rodeado de miles de ampalinas. Porque ya no hay quien reparta el pan ni el vino, ni quien cultive hierbas en la boca del muerto, ni quien abra los llenos del reposo, ni quien llore por las heridas de los elefantes. No hay más que un millón de herreros forjando cadenas para los niños que han de venir. No hay más que un millón de carpinteros que hagan a parte sin cruz. No hay más que un gentío de lamentos que se abren las ropas en espera de la bala. El hombre que desprecia la paloma debía hablar, debía gritar desnudo entre las columnas y poner así una inyección para que él la lepra. Y llorar un llanto tan terrible que disolviera sus anillos y sus teléfonos de diamante. Pero el hombre vestido de blanco ignora el misterio del espirio, ignora el gemido de la patrullenta, ignora que Cristo puede dar agua todavía, ignora que la moneda quema el beso del prodigio y da la sangre del cordero al primo idiota del faixal. Los maestros enseñan a los niños una luz maravillosa que viene del monte, pero lo que llega es una luna de cloacas, donde gritan las oscuras linfas del córreo. Los maestros señalan con devoción las enormes cúmulas ahumadas, pero debajo de las estatuas no hay amor. El amor está en las carnes desgarradas por la seda, en la choza diminuta que lucha con la inundación. El amor está en los pozos donde luchan las sierpes de hambre, en el triste mar que mete los cadáveres de las gaviotas y en el oscurísimo resucronzante debajo de las almohadas. Pero el hombre de las manos transfúcidas dirá amor, 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 aclamando por millones de movimientos. Dirá amor, 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 entre el tisú y estremecido de la ternura. Dirá paz, 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 entre el tirite de cuchillos y melones de dinamita. Dirá amor, 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 hasta que se le pongan de plata los labios. Y mientras tanto, mientras tanto, y mientras tanto, los negros que sacan las estupidejas, los muchachos que tiendan bajo el trabajo ávido de los directores, las mujeres ahogadas en aceites minerales, la muchedura de martillo, de violín, o de nube, ha de gritar, aunque le estrellen los sesos en el mundo, ha de gritar frente a las cúmulas, ha de gritar loca de fuego, ha de gritar loca de miedo, ha de gritar con la cabeza llena de excremento, ha de gritar como todas las noches juntas, ha de gritar como tan desgarrada, hasta que las ciudades tienden como niñas y rompan las prisiones del aceite y la música. Porque queremos el pan nuestro de cada día, flor de aliso y perenne ternura desganada. porque queremos que se cumpla la voluntad de la tierra que da sus frutos para todos. Muchas gracias. Aplausos 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 Agua